En Sevilla Nosito se manifestaron esta mañana en la esquina de Río Atuel y Maldonado. Reclaman por una pérdida cloacal que está en el sector desde hace más de un mes. Han hecho los reclamos al municipio, a la empresa APSA, pero ninguna cuadrilla se hizo presente. Reclamamos a APSA hace meses y la verdad que no nos dan ninguna respuesta. Vienen a ver tal vez, pero se van, vendría a ser. Nos hacen firmar como que vinieron y no sé qué hacen, pero la cosa es que no arreglan nada. ¿Cuánto hace que están con este olor que es insoportable? Un mes, más o menos. Eso es, la verdad que es constante el reiterado, la cantidad de veces que se produce. Pero bueno, constante ahora un mes que se podría decir que se está produciendo esto, sí. Y aparte, bueno, no solo el olor, sino que la pérdida de agua y las infecciones. Estamos muy preocupados. Y todo decanta, como la parte más baja del barrio es la escuelita 36, todo decanta y se hace una terrible laguna en la escuela 36. Y o sea, antes era un problema de agua, vendría a ser un problema grande de agua, pero ahora se agravó porque es un problema ya de residuos cloacales. Así que estamos muy preocupados y bueno, queremos expresárselo a toda la gente y decir que vamos a seguir reclamando. Si no es acá en la calle, vamos a ir a APSA y le vamos a llevar un poquitito de una muestra gratis, vendría a ser, para que vea que la verdad lo estamos sufriendo. Mucho olor y mucha contaminación en todo el barrio. Yo hice el reclamo hace dos semanas atrás, en el 0800, y me dijeron que sí, que ya pasaban el reclamo. Bueno, vino una camioneta y yo no estaba, en ese momento estaba mi hijo, y le dijo que sí, que ya habían hecho el reclamo. Y que ellos no podían hacer nada, que era APSA, pero que ellos veían lo que se ve, va todo roto, y que esperara que tenían que venir. Bueno, pero una semana volví a llamar el jueves pasado y dijeron que sí, que está pasado el reclamo que yo hice, pero hasta ahora no viene nadie. El problema que hay acá es que la municipalidad dice que no van a pasar malas máquinas hasta que ARSA no arregle esto. Bueno, ¿cómo hacemos con ARSA para traerlo? ¿Qué tenemos que ir nosotros y traerlos a ellos? Claro, o sea, el municipio ya me... O vamos a esperar que la gente se hagan como chivos, que andan a los altos para cruzar de un lado al otro. No puede ser, se bajan del colectivo y se meten entre las cloacas. Van a subir al colectivo y están las cloacas para emparrarse. Que venga el intendente, que vengan todos los políticos a ver y que se embarren como nosotros. O no cobren más los servicios, los impuestos. Algo tienen que hacer. Es fácil vivir. Yo también quisiera vivir como vive el intendente, pero no me da el bolsillo. Entonces, bueno, que se acuerden de los pobres. Que no vengan el día que tienen que venir a buscar votos, andan golpeando puerta por puerta, como los barduleros cuando venden por bolsita. Que se acuerden después que están.